Bueno, estamos acá para ver la intervención del tráfico y círito de drogas de la casa de Braille. Lo que voy a decir es que ese niño era un drogadicto. Damos a tres agentes y lo atraparon. Senamente porque le habían avisado que habían robado tres celulares, dos carteras y una mochila. Bueno, gracias, Pacho. La intervención al delincuente alias el de la mafia. Entonces les enviaremos unas imágenes de la intervención.